Nosotros hemos hecho más o menos un seguimiento de algunos, no de todos los sitios, pero sí de algunos de los retenes y estamos entre el 80% de seguimiento en la huelga por los trabajadores y trabajadoras que están en incendios, ubicados en lo que es el operativo de incendios. Porque entendemos que la situación ya del personal de Jacán es insostenible. La administración regional no puede mirar para otro lado, hacer declaraciones pidiendo responsabilidad al sector privado, a los agentes sociales en la negociación colectiva y tener un convenio que afecta a los trabajadores del sector de incendios de Castilla-La Mancha parado y sin firmar durante ocho años. Yo creo que esto no coge en la cabeza de nadie.